La Fundación Unidos por Tuluá y Divino Niño trabajan mancomunadamente en los sectores más vulnerables de la Villa de Céspedes esto con el fin de llevar un mensaje de no a las drogas El Batallón de Alta Montaña número 10 realiza el acompañamiento a cada una de las actividades que se realizan en los diferentes sectores de la Villa de Céspedes Esto inicia ya por un llamado que hace el señor Martín Ponce, director de la Fundación Unidos por Tuluá el cual nos solicita el acompañamiento, el apoyo para realizar diferentes actividades con los jóvenes de todo el municipio en el cual consiste en realizar actividades de tocar temas de drogadicción hacer el acompañamiento y traerles psicólogos, traerles trabajadoras sociales diferentes actividades a lo cual ellos ocuparles el espacio de tiempo que manejan y tenerlos en una actividad deportiva y a su vez estar con las actividades psicológicas Esas actividades son aceptadas por parte de la comunidad Pues mire que ha tenido una buena acogida, hasta el momento no ha habido inconveniente de ninguna clase ni mucho menos un rechazo hacia la fuerza pública Actividades de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas que adelanta Fundaciones de la Villa de Céspedes en apoyo con el Ejército Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!